Hola amigos y amigas, muy buen día, Dios les bendiga, un gusto saludarlos, un gusto tenerlos como siempre al frente de sus dispositivos, de sus computadores, de sus televisores para brindarles información de nuestro programa Familias en Acción. Y como siempre les he dicho, pues nosotros no paramos de trabajar, parecemos hormiguitas y dentro de la operatividad del programa, pues hay muchas tareas. Contarles que hoy, 11 de enero del 2019, pues arranca una tarea muy importante para el pago que posiblemente viene en marzo del 2019, que corresponde al bimestre octubre-noviembre del 2018. Y dentro de estas tareas importantes hay dos aspectos, hay uno donde tiene que ver con el enlace municipal, o sea, nosotros somos los actores principales, junto con los gerentes de los hospitales, clínicas, IPS y también junto con los rectores de las entidades educativas de nuestros municipios. Y el otro actor importante es, lógicamente, ustedes como padres y madres que, pues, deben estar velando porque los cumplimientos de sus hijos se realicen, porque asistan a controles de crecimiento y desarrollo y porque, lógicamente, asistan cumplidamente sus hijos a clase. Y este video es para contarles que lo que les decía, hoy, 11 de enero del 2019, pues arranca un periodo de verificación, un periodo que está dentro de la operatividad del programa, dentro de todo lo que hacemos nosotros como enlaces municipales, junto con todo el equipo de Prosperidad Social y las regionales de cada departamento. La tarea que tenemos nosotros como enlaces municipales, que es uno de los puntos de este video o de estas tareas que arrancan hoy, es un proceso que se denomina verificación escolar y verificación en salud. Creo que ya ustedes se han ido familiarizando con estos conceptos que yo, pues, cada que tenemos un periodo de verificaciones les voy contando. Recuerden que verificación en educación es la tarea que hacemos nosotros los enlaces municipales, junto con los rectores de los colegios, de las sedes educativas, donde lo que hacemos es coordinar con ellos y ayudarles para que los cargues de información de educación se cumplan dentro de las fechas. ¿Qué es lo que verificamos nosotros? Que los niños y niñas estudiantes, desde transición hasta grado 11, hayan cumplido mínimo con el 80% de sus clases. Lógicamente, estamos hablando del bimestre octubre-noviembre del 2018. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Simplemente nos llega la información de que arranca la verificación, le oficiamos mediante correo electrónico y correo físico a los rectores, donde les decimos, miren, desde el 11 de enero hasta el día 1 de febrero del 2019, tienen tiempo para que realicen estos cargues. Y recordemos que realizando estos cargues, pues, esto depende de los pagos del bimestre octubre-noviembre del 2018. Y también tenemos la verificación en salud, que es la misma tarea, es muy parecida a la educación. Nosotros también oficiamos mediante correo electrónico, correo físico, a los gerentes, coordinadores de crecimiento y desarrollo de las IPS, hospitales y clínicas. Y también tenemos que hacer el seguimiento, pues, para que esas entidades carguen la información de cada uno de sus hijos y también le puedan liquidar los incentivos por crecimiento y desarrollo. Bueno, y aquí viene la tarea importante, que es la que le corresponde a cada uno de ustedes, padres y madres, y tiene que ver con la verificación en educación y verificación en salud. Recuerden que cuando estamos hablando del bimestre octubre y noviembre del 2018, cuando por alguna casualidad durante este bimestre llevamos nuestros hijos, por ejemplo, en salud, a crecimiento y desarrollo en una IPS diferente donde están registrados. Voy a poner un ejemplo generalizado. Un niño que, por ejemplo, está registrado en la ciudad de Villavicencio. Ustedes como padres pertenecen a Villavicencio, en la plataforma de familias aparecen en Villavicencio con sus hijos y por alguna casualidad ese niño lo llevaron a crecimiento y desarrollo, a una cita de crecimiento y desarrollo, por ejemplo, en Barranquilla. Lo que tienen que hacer es solicitar una constancia de ese cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo y llevarlo a los enlaces municipales para que nosotros, en este periodo de novedades que arrancamos hoy, 11 de enero del 2019, pues le hagamos la verificación y le hagamos la novedad de que sí cumplió ese control de crecimiento y desarrollo. Una parte muy especial no es el carnet de crecimiento y desarrollo porque algunas veces ustedes nos traen el carnet pero no es el carnet de crecimiento. Por operatividad nosotros tenemos que exigir que sea un certificado, o sea, un documento donde diga que el niño fulano de tal, identificado con registro civil número tal, cumplió la cita de crecimiento y desarrollo en tal fecha. Ese es el documento válido para nosotros hacer la novedad. Si no nos traen ese documento y por alguna casualidad, por ejemplo, entre octubre y noviembre, y ustedes llevaron el niño a ese control, si no nos traen ese documento, lógicamente nosotros no podemos darle el cumplimiento y para el mes de marzo del 2019 no le llegaría pago de control de crecimiento y desarrollo. Eso en cuestión de novedad en salud. Y la novedad en educación, pues es la misma situación. Si por alguna casualidad durante el bimestre de octubre y noviembre del 2018, ustedes tuvieron alguna novedad con sus hijos, de pronto los cambiaron de colegio, hicieron alguna novedad en educación, pues también pedir una constancia de estudio para que nosotros también le hagamos esa novedad en educación del bimestre octubre y noviembre del 2018 y le carguemos ese cumplimiento, digámoslo así. Y otro proceso bien importante que se hace en esta verificación, tanto de salud como de educación, tiene que ver con las novedades extemporáneas. Recordemos que novedad extemporánea es cuando nosotros, como beneficiarios del programa, hacemos digamos que un cierto reclamo al programa Familias en Acción para que nos devuelva un incentivo que no nos fue cancelado. Pero hay que tener en cuenta que esta justificación o esta devolución del incentivo tiene que ir bien sustentada. Y esta novedad extemporánea, ¿qué es lo que nos permite liquidar o devolver? Hasta dos periodos atrás. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos hacer reclamación del periodo junio y julio del 2018 y agosto-septiembre del 2018. O sea, cuando en el pago que tuvimos el 4 de diciembre no nos llegó incentivo o el pago que tuvimos el 28 de diciembre no nos llegó incentivo, podemos hacer una reclamación sobre este no pago. Pero vuelvo y repito, cuando yo hablo de novedad extemporánea es porque tiene que ser bien justificado. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros hijos sí asistieron cumplidamente a clases, o sea mínimo al 80% de las clases y no les llegó incentivo. O que cumplieron el control de crecimiento y desarrollo también cumplidamente dentro de los rangos y no les llegó incentivo por salud o crecimiento y desarrollo. Y recordemos que esta justificación, ¿cómo se la entregamos a los enlaces municipales para que nosotros hagamos esa novedad extemporánea? Pues simplemente allegándonos a nosotros un certificado del cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo o una constancia de estudio donde certifique que el muchacho o el niño asistió cumplidamente a las clases. Y lógicamente este no pago puede ocurrir porque la entidad educativa no reportó el cumplimiento o la entidad de salud tampoco le reportó el cumplimiento de crecimiento y desarrollo. En muchas de estas ocasiones es porque las entidades, como les decía, de salud o educación no realizan los cargues cumplidamente o de pronto cuando realizan ese cargue pues esos niños se quedaron por fuera de esa verificación y les registraron incumplimiento. Y esta es otra tarea que debemos realizar en cuanto a este proceso de verificación tanto de salud como educación para que también logremos que nos paguen y que esos dineros sean devueltos cuando injustificadamente no nos cancelan. Esas son las dos tareas importantes que empiezan hoy 11 de enero del 2019 y van hasta el día 28 de enero del 2019. Con respecto a esas tareas que tienen ustedes como padres de informarnos a nosotros mediante esas constancias tanto de salud como educación de que sus hijos tuvieron algún tipo de novedad en el bimestre octubre-noviembre del 2018. Si hacemos esas tareas juiciosos y nos están ustedes enterando a nosotros de ese tipo de novedades pues lógicamente no van a tener problema con los pagos de incentivos cuando se cancelen ahora posiblemente en el mes de marzo del 2019. Invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y de esta manera pues que ustedes en el mismo momento en que yo publique los videos les lleguen directamente a sus dispositivos y que puedan tener la información en tiempo real. Dios me los bendiga, un abrazo muy fuerte, no olviden como siempre darle like, manito me gusta a nuestros videos y nos estamos viendo en otros videos. Chao amigos y amigas. Chao. Chao.